Música He visto que el gobierno ha tomado la decisión de ayudar, financiar, apoyar dos mil millones de pesos para las empresas clínicas. Son empresas, las clínicas son empresas, las clínicas privadas son empresas. Yo lo único que pregunto es a qué se comprometen las clínicas privadas de devolverle a este pueblo. ¿En qué? Porque las clínicas privadas son negocios donde muchas veces las medidas que toman frente a la gente es bastante duro. Entonces, y me preocupa porque tenemos muchos hospitales con demasiados problemas. Y de alguna manera siempre aquí se ha apostado más a la salud privada que pública. O sea, existe el convencimiento de que la solución en salud es privada. Aquí se ha privatizado el servicio de salud. Por eso se descuida el servicio público. Y miren, déjenme decirle, yo a veces veo gente que dice, yo voy a ir donde un neurólogo, donde un ortopeda, donde un cirujano o donde un cardiólogo, a una clínica y le paga muchísimo dinero, ese mismo ortopeda, ese mismo neurólogo, ese mismo cardiólogo está en el área pública. Sin embargo, en el área pública no se parece al medio que te recibe muchas veces. Eso no es siempre, pero hay una parte. No se parece al que te recibe en el escenario público. En el escenario público, en los hospitales públicos, la gente es como que, como si fuera un menesteroso. Es tratado como si fuera ciudadano de segunda categoría. La gente no se siente orgullosa de decir, yo voy a un hospital público. De hecho, aquí se dieron tragedias con el COVID-19 por gente que tenía resistencia a ir a centros públicos. Que no quería ir a centros públicos. Yo decía siempre, si yo me enfermo de COVID y me veo mal, que bueno, que finalmente no fue así, pero si me veía mal, yo prefería estar casi con médicos que estuvieran en el ámbito público porque eran los médicos que estaban más que entrenados. Habían trabajado duro con los pacientes de COVID y ellos iban descubriendo. Esto no hace bien, esto no hace mal. Porque recuerden que eso era como una cosa que tenían que ir respondiendo sobre la marcha. No había una solución frente al COVID. Se hacían experimentos y ellos eran los más experimentados de ver a la gente. Entonces, es como una categoría. ¿Dónde tú vas al hospital? Nadie dice eso. Yo voy al hospital, como que el hospital es un lugar para ir. Tú ves en países donde ir al hospital es ir al hospital. Entonces, aquí hay una división. Tú tienes los hospitales normales. Tú tienes las clínicas privadas. Tienes los hospitales autogestionados y eso, que tienen un comité. O lugares donde el Estado, el gobierno ha dado dinero y sigue dando dinero y que se gestiona ahí como un régimen entre privado y público. Y tienes estas dificultades. Yo conversando con gente en diferentes instancias del servicio de salud, digamos, pacientes, personas que están en comunidades, gente que está en lugares distantes, uno puede ver la gran deuda que tiene. República Dominicana, tomando en cuenta, por ejemplo, hospitales que han estado sometidos a reconstrucción de una forma infame. Yo pongo el caso de mi pueblo, del Seibo. Lo que ha pasado en el Seibo, el día que le pasen una auditoría a eso, no se queda nada, porque es que es una cosa increíble. Sustituyen una cosa por otra cosa. Yo tú vas al Seibo y tú dices, aquí, señores, aquí cogen y están un empresario, una empresa, dice, yo voy a hacer un edificio y en dos semanas te montan el edificio. Yo vengo allí, aquí, en la Sarasota o en la Rómulo Betancur y usted viene y usted dice, ¿y qué había ahí? Pero ahí había algo. ¿Qué era lo que había? Yo no lo había notado. Tumbaron algo. Y usted ve el solar y usted ve que comienza la maquinaria, rututum, 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 rututum. Eso es lo que más dura. Sacan. En una semana sacaron toda la tierra, te obstaculizan el tránsito, hicieron todo eso. Y de repente tú ves que la edificación está hecha. Allí, en la esquina nuestra, en la esquina nuestra, usted sale ahí a pocos metros. Y usted va a encontrar un edificio que fue en menos de un mes, ya está hecho el edificio. ¿Y por qué un hospital? Está desde hace siete, ocho, nueve años en reconstrucción. Y yo fui al Seibo y yo veo que siguen los mismos hoyos, las mismas zanjas y las mismas cosas. Eso está pasando. Eso está pasando. Y eso está pasando en diferentes lugares. Entonces, yo sé, el gobierno tiene un interés bien marcado por lo privado. Bien marcado. Yo no tengo problema con lo privado, pero pienso que la única esperanza de lo público es el Estado, es el gobierno. Y que tiene que entender que darle ese valor a la cosa pública. A la cosa pública. Yo no tengo problema, dice, bueno, vamos a financiar, vamos a apoyar. Pero hay que entender siempre que la prioridad 1A del gobierno es el servicio de salud pública. Que la salud llegue bien. Que los hospitales estén bien. Mientras nosotros tenemos hospitales en esas condiciones. O sea, tenemos hospitales donde la gente se ha muerto personas, mujeres que la sacan, que van a dar a luz y que la tienen que conducir a otros hospitales. Entonces, dicen, sí, que lo van a pagar. Ojalá y que lo paguen, además. Que sus compromisos estén bien claros. ¿Saben por qué? Que no se dedique con aval del gobierno a la deuda. Porque aquí el gobierno decidió, el gobierno pasado decidió en un momento determinado, ah, vamos a apoyar a las zonas francas. Un préstamo millonario para las zonas francas. Ah, después decidieron no pagar. La deuda del Estado, muchísimo dinero. Aquí cogieron cantidad de empresarios de zonas francas porque ellos son pobres, cogieron dinero y no pagaron. Y evidentemente, si tú le prestas a la zona franca, eso tiene que implicar un compromiso con mejorar la calidad de vida del que trabaja en zona franca, que es un salario de miseria. No con quienes ganan en zona franca reciban ese dinero. ¿Por qué razón? ¿Azón de qué? Y eso se quedó así. Hubo muchos reportajes. Alicia Ortega hizo varios reportajes hace ya algunos años, yo recuerdo. De gente que, uy, siguen saliendo en los periódicos ahí en la portada. Y era gente que estaba, que se benefició de esos préstamos garantizados por el gobierno. Entonces, uno espera, ojalá, yo no sé los términos, vamos a preguntar los términos de eso. Pero faltó en el anuncio de ayer decir que gana el pueblo con eso. Además de que tenga buenas clínicas. Sí, buenas clínicas, pero decir las clínicas se comprometen aquí a los ciudadanos. Tú sabes eso, esa parte. Porque además se paga, y paga mucho, porque se paga lo que establece la seguridad social y paga diferencias. Porque la seguridad social no está regulada. La gente que le dice una diferencia, aunque la seguridad social diga que es menos, ¿qué va a hacer usted? Usted va a tener alguna diferencia, usted va a poder discutirlo. Usted va a poder discutir con un especialista que le dice, no, yo ese carnet no lo recibo. Y con todos los problemas que tiene la gente, aquí la gente se puede morir por poca cosa, buscando asistencia. Bueno, yo les decía de un joven que se cambió de una herencia a otra, y al mes y algo le descubren un tumor, que por cierto era grandísimo. Ayer lo operaron, pero se negaban a hacer la cirugía. No, porque te fuiste antes, no, porque llegaste ahora. Entonces, como te fuiste antes y llegaste ahora, no existe el limbo. Entonces, todos los temas que tienen que ver con salud, con derecho y todo, yo lo estoy mirando así, desde lejos. Por eso va a ser una de las, eso, si aquí no se plantean y no se sientan los partidos políticos, el gobierno y todo a pensar en el sistema de salud, ustedes vieron lo del 4%, esa va a ser la próxima reivindicación. Las pensiones de la gente, la salud de la gente, la seguridad social, esa va a ser la reivindicación. Tiene que serla, no hay otra, tiene que ser básica, porque la gente pasa demasiado, demasiado trabajo. Esa es la verdad. Así que, felicidad a quien le toque, pero me gustaría saber qué compromiso implica para una clínica que se beneficie del sudor y la costilla de este pueblo, qué implicaciones tiene en beneficio de ese pueblo. Después, ay no, esa clínica es privada, y pan, le dan el portazo a la gente. Eso a la mayoría, yo sé que hay clínicas y hay médicos. Yo tengo, hay un médico que nos ve, que es cirujano, y él me decía, Edith, si tú supieras la cantidad de cirugía gratis que yo hago, a los trabajadores, sobre todo haitianos que caen como si fueran guanábanas, de las edificaciones sin ninguna protección, observenlo, cuando le llega uno, él se faja a operar a esa persona. Hay cantidad de casos así también. Hay de todos. Yo no estoy diciendo que sea la generalidad, ni que sean todos. Yo misma me siento muy agradecida del servicio de algunas clínicas en particular que han tenido urgencia, aunque yo no soy un nivel para medir nada por mi exposición pública, pero incluso desde antes, de no estar en ninguna parte sin que nadie me conociera. Tuve buenas experiencias, pero yo veo la experiencia de los otros, las que valen no son las mejores, ¿no? Sino como mucha gente pasa trabajo en el país cuando va a una emergencia y no tiene un seguro, o no puede garantizar un depósito de dinero. Hay clínicas algunas, por ejemplo, que dijeron que tenían cama en el COVID y nunca pusieron una cama. Yo la mirara. Usted dijo que tenía cama y usted no aportó una cama. Usted no califica. Usted, algo, que califiquen por algo. No porque son privados y se van a ingresar y el pueblo dominicano feliz por eso. Yo no, ese entusiasmo no me llega ahí. Voy a la pausa, señor director. Regreso de una vez. Tengo algo de una señora, ustedes se adelantaban ahorita poniendo su imagen, que falleció. Pero que básicamente no es, queremos recordarla viva, porque es una mujer increíble. Ella fue una de las ganadoras de los premios Mujeres que Cambian al Mundo. Y bueno, ayer me lo comentaba muy apenado. Se hizo un trabajo y quisiera recuperarlo como una manera de honrar su vida. Nos cuida. Chau.